Ante todo gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver otro run de Binding of Isaac Rebirth Continuamos con Isaac A ver como se nos da Bueno, de momento tenemos la sala de tesoro aquí al lado Y eso ya Está más que bien Bueno, salas sencillas Sin demasiada complicación, una bomba, vale, perfecto Estas son un poco traidoras, tener cuidado con ellas Aquí podría usar la mosca Para matarlos, voy a usarla Aunque realmente no hay demasiado riesgo Porque ya veis que aquí ni siquiera me llegan a dar Pero bueno Bueno, pues Siguiente La mierda Pequeñita Bueno Y ya nos podríamos enfrentar Pero vamos a ir un poquito a ver si hay alguna cosita por aquí He dejado una sala Podría haber una monedita por aquí o algo Nunca se sabe Efectivamente Una monedita Y Vamos a intentar Yo creo que está aquí En teoría Tendría que estar ahí Pero si no está ahí Pero si no está ahí Está aquí Bombas Bueno La bomba que hemos desperdiciado Nos la devuelven Y vamos a echar un ojo Porque no podremos comprar nada Pero bueno Nunca está de más Echar un ojillo en la tienda Aunque ya digo que no No había opción Bueno A ver quién toca Supongo que tocáramos Camina Vale De hambre Ahora se carga la mosca Sí Bueno Una sí Otra no Joder macho ¿Por qué? ¿Por qué soy tan manco? No le quitamos demasiado Ya tendría que estar ¿No? ¿Ya? ¿A punto? Ya casi Casi Vale Bueno Pues Vamos para adentro Bueno Nivel minimal Ahí no entramos Vale Gordote de estos Que se pega a P2 Vamos a Bueno Menos daño O sea que Igual en el Cuando estemos en el En el útero Seguramente Nos reducirá el daño Ola O eso O O que simplemente pues Hay menos Joder Esto 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 no se podía Habitar ¿No? Que no me tenía que haber metido ¿No? También Sí Esto también Itchy You feel itchy Ni idea Anda Cagamos Arañas Puede ser Podría ser Un poco más Y me meto No, no Vamos a esperar Un poquito Vamos a ir por aquí arriba A ver Que igual hay alguna cosa Menos mal Menos mal Que he reventado Del fuego Porque si no Vale Vamos a ver por aquí Si hay alguna No sé Nunca se sabe Uff Cabrones Puberti Bueno Solo nos cambia El aspecto físico No cambia nada Bueno Pues venga Monstruo Aquí molaría Que saliera Alguna arañita ¿No? Pero no No sale Es que me quiero Poner cerca Para que le afecte La La mosca Pero claro Si te pones cerca Ya Las Las moscas Estas Estas de ataque Son buenas De cojones Tears up Y dos corazones Venga Siguiente nivel Vamos Vamos a Vamos aquí Venga Triple cofre Bueno Empezamos bien Nos falta un poquito Un poquito de daño La araña Hace estragos Cuando las pilla A ver A ver que sale Bueno Bueno Esto los odio No puedo evitar Los odio Me pongo Super nervioso Con ellos Son tan Tan Desagradables Y el ruidito Ese que hacen Cabrones Bueno Vamos a ver Primero Más Bombastrol De puta madre La cabeza De Gumpi Pues muy bien Vale La cabeza De Gumpi Es muy buen Muy buen Ítem Porque estas moscas Hacen Mucho daño Esto No se que hace Hacen Hay como un alfiler Dentro de cada Lágrima Igual son Más penetrantes O algo No se Coño Tiene bastante rango La cosa Bueno Joder Tío Las moscas Van muy bien Lo que no se yo Es cada cuanto Se recarga La cabeza Vale Un corazón Negro Si Pensaba que no Lo podía coger Hostia Las arañas Están Escondidas Bueno Espérate Que se va La sangre Vale Las arañas Se han quedado Ahí Giñadas Ahí Bueno Tenemos llave Podríamos entrar En la tienda Pero como no tenemos Dinero Vamos a seguir Por si necesitamos La llave Más adelante Nunca sabe Vamos por aquí A ver si encontramos Con la Joder Macho No me da cuenta No me di cuenta De la No me di cuenta No me do No me Melanie No me da Un por culo a todo Madre de los parió Y este, es que este además Da un ítem, da un ítem que nunca Nunca da un ítem bueno No, no, no me gusta Uf, que sala más rara Vamos a ver Este cofre está muy protegido A ver Va ¿Qué es esto? Concursive tears No sé qué es A ver, espérate Que me deja una sala Por aquí Vale, es una sala sin importancia Bueno Pues vamos a enfrentarnos A quien sea Pip Vale, pues Uno de los que menos me gusta Voy a intentar Eso es lo que iba a intentar A ver Si desde aquí ¿Ves? Desde un 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 rinconcito Cabrón Déjate Déjate Hombre Ah, mira Ahora Este le ha afectado Yo creo que es el alfiler Debe ser alfiler Debe ser alfiler ¿No? Digo yo Yo creo que Si conseguimos darle un poquito más de caña Venga, venga, venga Joder, cabrón Perfecto Bien Vida Bien Y vamos a entrar a ver ¿Qué tiene este de aquí? Pues No sé qué es Pero Tiene pinta como un cerebro O algo así A ver Fairshot Ah, hostia, sí Fairshot Sí, sí, es verdad Es verdad Ya vamos a quitarle La piedra a este No sé Por si acá se hubiera algo A veces hay cosas ahí A ver Pues Venga Seguimos No sé Cómo salen Lo de las moscas De la cabeza De Gumpy No sé exactamente A qué obedece Que salgan Seguramente Igual hay algún tipo de De Bueno De orden A ver Bueno Alcalde Todavía no Seguramente Nos falta un poquitín De daño Seguramente No estoy seguro No estoy seguro Venga Cabrón Muere Yo quiero eso Vale Perfecto Bien Vale Tampoco tenemos Todavía nada Vamos a intentar Mierda Cómo me molaría Porque No voy a llegar Si tuviera alguna cosa Para llegar Pero no tengo Como me haga Health down Esta Pastilla Menos mal Prefiero eso Que no Venga Muérete Vale Todavía no A ver Un segundo No tenemos La La sala del tesoro No la hemos encontrado Todavía A ver Espera Voy a gastar Una llave aquí Bueno Nada Esto no es el mapa ¿No? Sí 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 es el mapa Bueno Pero no llegó No A ver si Espera Vamos a intentar Si estuviera aquí La sala Mira A ver Mierda Eso no Espérate Voy a hacer una cosa Voy a reventar a este tío Tenemos un party El que es la que Va Pues Bueno No A ver Si Si está aquí No No Vamos a seguir Polines Sales vacías A ver Venga va Leo Perfecto Pues Vamos bien Vamos muy bien A ver Vamos a coger esto Ahora Que podemos Vamos a seguir con esto Y a ver Vamos a seguir más adelante Pues ya habíamos acabado Vamos a entrar aquí A ver No voy a gastar nada Voy a gastar aquí Vale Bueno Si me sale la mosca esta Ah pues mira Cojonudo Ya no tengo Hostia Se ha ido lo de la Lo de Leo Ahora no No sabemos O sea No parece que seamos Leo Pero si que lo somos Bueno pues nada Tú Vamos a A por el Amigo A ver Aquí Seguimos Seguimos sin poder Recruzar el charco Nos faltaría un poco De vuelo Pero bueno Venga Gumpy A ver Bueno 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 Ha funcionado La protección De la máscara Mierda Ahora no ha funcionado Es que aquí No sé por qué He huido Porque realmente Las moscas Ya no me hacen daño O sea Puedo Puedo estar ahí Delante Tranquilamente Que las moscas No No son problema Ahora mismo Bueno Tampoco es que Fuera muy mal De esto Tres moscas Más A ver Prefiero quedarme Con Lo de la derecha Es que Sufrimiento Lo del sufrimiento Que cuando Te pegan Te Te sale un corazón De De alma Y este de aquí Y creo que este Me daba algo de daño La cabra puede ser No recuerdo No recuerdo No son No son Del todo malos Pero No me la juego Vamos para allá Seguimos Vamos Para la sala esta Lo bueno es que Lo del temor Les afecta A esta gente Aunque no Qué curioso Que Que no se ponga Ahora a disparar Todavía Qué lento es ¿No? Qué raro Es muy raro No sé Ha tardado un huevo Coño Hay que tener cuidado Con las bombas Hay que tener mucho cuidado Con las bombas Mira Una bomba troll Precisamente El Dos de De Tréboles Que dobla Dobla Las bombas Correcto Vale He encontrado algo No sé Qué he encontrado Pero he encontrado algo No sé Y a ver Un momento Ahí está Vale Ya está Y Vámonos Por aquí Por la derecha Y Bueno No ha sido complicado Aquí otra cartita The sun Bueno The sun Es muy buena Me gusta mucho Corazón ¿No le das fortuna? Pues también me gusta A ver ¿Qué dice? ¿Volvemos a doblar? Pues sí Venga Corazón de alma Perfecto Estoy teniendo mucha suerte ¿No? Joder Esto es Espérate Que no lo he leído You feel You feel Feel stronger No sé Bueno Venga va Qué cabrones Prince está En otro castillo The stars No no The stars no me interesa Lo que me interesa Es de sana Perfecto ¿Esto qué es? There is something inside Vale Esto Vamos a ejecutarlo Y yo creo Ninguna Es Especialmente buena Sigamos He cogido al final Lo de Esto de aquí Porque a lo mejor Yo que sé Suena que A lo mejor Cuando Te cargas cosas Hay más prioridad De que suelten Cosas No sé El fear effect Este mola mucho Mola mucho Mucho ¿Ves? Eso es lo que hace Que haya dinero Y aquí ¿Qué hay? The sun Hostia Dos de sun Ah no No Ya decía yo Buah No me gusta No 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 Venga Venga Tieneme Hombre Muy bien Así me gusta Mierda Mierda Me ha traído La La Mierda Esa Hostia Tío A ver Vamos a coger esto Esto Ah Perfecto Te permite Tener más De un trinquete Pues eso Sabes lo que voy a hacer Voy a volver Y voy a coger Algunos de los que había por aquí Este de aquí Me 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 sonaba que podía ser bueno Y con esos dos trinquetes Pues ya Me conformo Vamos Vamos a seguir por arriba Es que Es la hostia O sea Es como tener Una hucha Vale Pues sigamos Ah no Espérate Que voy a gastar Cabrones Hijos de puta Es que Va de coña Porque Ahora por ejemplo Cada roca Me da una moneda O sea Ahora yo estoy clamando Porque me vayan saliendo Tiendas Pero vamos Hasta debajo de las piedras Y a ver que nos Depara La Oh Que bien Que bien Que bien Muy bien Es más Es menos peligroso Hacer reventar Las 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 Los Los cráneos Estos de Porque El problema que tiene Ah mira Perfecto El problema que tiene Por ejemplo Las setas Que te puedes Pues te puedes Te puedes Contaminar Con una seta Y eso no mola nada Vaya Bueno Joder Macho Vaya combinación El trinquete Ese Y la El trinquete Y el Stumpy Es que Es Killer Total Bueno Vamos a ver Por aquí A ver Vale 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 Menos mal Hostia La sangre Sueltan un montón De sangre Vale Venga va Vale Aún hay una sala Por ahí Bueno Pues vamos a continuar Ah Que no Tenemos lo del Fly love O sea No No tengo que temer A las molcas Vale Perfecto Mierda Que me he colado Aquí Vamos para A la izquierda A la última sala Mola esto Porque como Cuando las Les golpeas Para que te teman Entonces Huyen Y entonces Es cuando puedes Darles por detrás Hostia Cabrones Doblar otra vez Dobladas Me olvido De darle A A esto Al 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 de esto De gumpia Siempre Bueno Pues Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Que grito Más raro No Parece como Si estuvieran Revolucionadas Los ángeles Venga 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 Esto Ya te digo Si consigo Golpearles Por aquí Son sencillos Vale Ese trinquete Es una No me gusta No me gusta Que Que haga La No lo cojo No lo cojo Lo cogí Varias Lo he cogido Un par de veces Y nunca me ha ido bien En las dos veces Que lo he cogido No me gusta nada Mira Si tenemos aquí Vale Pues venga Mierda Mierda Ya sé que soy muy estático Pero es que No sé Me ha llamado El El quedarme quieto Bueno A ver Sala grande Necesito espacios Bueno Venga Venga Con el Fear Effect Este A ver Si los Acojono Tengo Mucho dinero Casi que no Tanto dinero Que Que no lo puedo coger Pues le voy a dar a este Vamos Hasta que Hasta que se vaya Este Si todo va bien Me tendría que dar Esto Me tendría que dar Mira Mira Que bien No pero Lo siento Pero no Y al De las llaves Voy a intentar Darle llaves Una vez A ver O sea Hasta que me dé algo Capaz Que sea malo Full health Mira Era bueno Si lo iba a saber Bueno Voy a estallarles Y ya está Tú Me voy Vamos a ir Por aquí Por aquí Se puede ir Si Pensaba que no Se podría ir Por momentos Se me olvida Que puedo Que puedo Atravesar Las Las de esto Bueno Nada Nada por aquí Vale De momento No voy a ir Por ahí Porque no me fío De esta gente La última vez Que intenté Pasar por un medio De eso Me dieron Hasta en el Carnet de identidad En una sala Muy parecida A esa Tendré que pasar Ya verás Pero bueno A ver Venga Venga Para ya De De chillar Vale Pues seguimos Seguimos por aquí Venga Bueno Vamos a Por ahí Aquí abajo Entonces Vale Qué suerte Que el Efecto Este Del miedo Es la Hostia Es una De las Mejores Cosas Que hay Que hay En el Juego Vale Vale Tenemos aquí Una tienda Ah no Tenemos a Grid Nos sirve De poco El dinero Joder Cabrón Bueno Vamos a Vamos a Ir por allí Que no Lo hemos Dejado Sin entrar Bueno Más Moscas Do The Flies Bien Y que lo Digas Tengo Un Montonazo De Moscas Será Por Moscas Ey Ya puedo Puedo volar Ahora Tengo vuelo Ah claro Porque Por 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 No sabía Que daba Vuelo Pues Aquí Voy a Estar Cómodamente Hasta Que me Las Voy a Utilizarlo Bien Utilizado Vale Paso De Por Ahí Y aquí Me parece Que Voy a Ir por El Medio Bueno Ahora No Está tan Jodido ¿No? Puedo Hacer Esto Mierda Cabrón Me ha Dado Esto Ahora Es Un Juego De Niños Porque Como Hay Zonas De Que no Llegan Ellos A ver Que hay Aquí De San Dos De San Pues Perfecto Luego Si eso Ah no Que no Que es La madre No podré Volver Dado Es Es Y Es 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 ¡Suscríbete! 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 Pues te voy a donar Y espero que me des salud No, corazón, no, salud Aquí seguramente... Bueno, no está mal Bueno, ahora no me sirve mucho esta llave Joder ¿Me das otro? ¿Qué me has dado? Ah, ¿ves? Ahí te está esperando Y a este le voy a dar... Bueno Pues no me ha dado nada Pensaba que me iba a dar alguna cosita o algo No, paso de ti, paso de ti Paso de ti ¡Suscríbete! 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 Esto, la verdad es que El fair shot es la hostia Y el Y el otro Ha dado una especie de Como que les deja despistados o algo No sé A ver, voy a esperar a que se vaya un poco la sangre Curioso No dispara cuando Cuando está Temeroso, vamos Cuando tiene miedo Joder Vale Multiplicador, pero esto no hace nada ahora Y prefiero llevarme Es que prefiero tener El Bien a mano Vale Vale Perfecto Vamos a esta salita de aquí A ver que hay Bueno, hay cositas Pero Pero nada Hostia Joder Esta sala era jodida Esta sala era jodida A ver Bueno No, me quedo con el amigo Y vamos a por aquí A ver Vale Vale Hemos entrado en la sala del tesoro No hemos entrado todavía No hemos encontrado ninguna sala del tesoro No, es que coño Si aquí no hay salas de tesoro No Espérate Venga Cojones Esta Esta Sala Es complicada Si no tienes vuelo Solo hace eso Porque entonces Es muy fácil Esta Me pongo aquí Y ya está De hecho Me voy a poner cerca Para que le de la mosca Espera Que quito el El mapa Que estaba con el mapa Cabrona Es súper fácil Vale Daño De coña Pues oye Tú Ay Hombre Me iba a ir Casi No había visto La sala Eso no lo voy a coger Pero Los corazones Estos Negros Si Venga Pues venga Vamos a ver Si tenemos un poquito De suerte Mierda No he visto aquel De allí No sé Qué objeto Tengo 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 un objeto Que Que Hace El Llama El libro Ese El libro De los Del Necronomicon Este Ostras Odio Odio A este Odio ¿Cómo se llama Lo odio Es que lo odio Suerte del Fearshot Tío Es que no llevo Nada bien Tener que huir ¿Sabes? Y con ese Es que Estás huyendo Todo el rato Venga Va A ver Si me lo puedo cargar Así A lo cobarde Vale Vale Como siempre Se me había olvidado Llamar a las Moscas De Gumpy Porque Las moscas De Gumpy Es En estos momentos Cuando Te pueden echar Un cable Bueno Pues No por aquí Nada No sé Dónde estará La sala Vamos a Empurbar Por agriba Bueno Aquí Nada Aquí Mierda Mientras te teman No hay problema ¿Veis? O sea El problema Es ese Que te tengan Que temer Venga Va A ver Que hay aquí Si nos quedamos Sin vida Ya sabemos Donde tenemos Que volver Hay bastantes Sitios Bueno Aquí Si nos saliera Vida Ya sería La hostia O sea O sea Efectivamente Así Me gusta Vale Muy bien Joder Tío Nunca he visto Tener que huir De lujuria O sea Tener Tener que acercarme A lujuria Porque huye De mi O sea Esa Esa pastilla Estoy tan bien Que no me la voy a tomar Porque no No quiero ni Ni ver Que suerte Tengo ¿Sabes? Tal como estoy Estoy ahora de puta madre Pues no me la voy a tomar Mierda Bueno Me ha dado ¿Eh? Vale Vamos a ver Lemon Party Y Arcade Joder Macho Va a reventón Joder Es que Me gustaría ir mal Y tener mal O sea Ir mal de pasta Y todo eso Pero es que No voy bien ahora mismo Bueno pues El momento de la verdad A ver I No Oh No 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 Venga, venga, venga Estoy callado Pero que estoy súper concentrado Uff, pues lo matamos Vamos al cofre Llevaba una racha malísima De Isaac De Isaac Rebirth Y la verdad es que he estado un tiempo Volviendo al Isaac original Para Enteneminarme un poquito Y ha funcionado Espero que os haya gustado El El fin de hoy Y por suerte Ha acabado bien Y bueno Espero que los siguientes también Acaben también como este Vamos a echar un ojo a ver Que es lo que nos ha dejado He visto que ha desbloqueado algo Pero no sé exactamente Que ha desbloqueado Esta es la cuarta vez Que hemos matado al corazón No sé si había algo Al desbloquear No lo sé Ni idea ¿Veis? De momento hay cuatro crucecitas Pero no hay nada más Bueno, pues Espero que os haya gustado El run de hoy Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!